Chuchapón Siento que voy a estallar Yo me estoy imaginando Yo me estoy imaginando Que te siento entre mi piel Y algún día te detré Yo me estoy enamorando De tu manera de bailar Tú me estás enloqueciendo Con tu forma de mirar Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Con tu cariño sería muy feliz Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Allí de mí ya no me voy a sufrir Ángel, el infamoso Tuso Y los infamosos del barrio Jorge Herrera, el infamoso Jojo Yo me estoy enamorando Yo me estoy enamorando Yo me estoy enamorando De tu forma de mirar Siento que voy a estallar Yo me estoy imaginando Yo me estoy imaginando Yo me estoy imaginando Que te siento entre mi piel Y algún día te detré Yo me estoy enamorando Yo me estoy enamorando De tu manera de bailar Tú me estás enloqueciendo Con tu forma de mirar Corazón Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Con tu cariño sería muy feliz Corazón, ya no puedo estar sin ti 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 Ay, vida mía no me voy a sufrir Jorge Herrera, el infamoso Jojo Ahí te va Saue Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Con tu cariño sería muy feliz Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ay, vida mía no me voy a sufrir Com tu cariño sería muy feliz No puedo estar sin ti Con tu cariño, ya no puedo estar sin ti Encuentro, ya no puedo estar sin ti Gracias.